He dicho, necesitamos 10.000 de pasta para comprar la materia detrás de Chikubo para poder continuar. Entonces, después del stream de ayer estuve un rato farmeando y demás, porque teníamos cero, esto ya farmeo es obligatorio, y me quedé dormido y ahora me levanta muy tarde. Y en lo que ponía el timer y demás, he estado farmeando detrás de la pantalla de stream starting soon y demás. Me quedan todavía 1.500 kills, esos son 5 combates. Así que es lo primero que vamos a tener que hacer antes de continuar. Y creo que el juego está jodidamente... Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque he explicado lo que tenemos que hacer ahora, por fuerza mayor prácticamente, y por mala preparación mía. Pero no he dicho lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a llegar hasta el fuerte cóndor. Para llegar hasta el fuerte cóndor vamos a atravesar una zona donde vamos a tener... Bueno, una visita especial, digamos. Vamos a coger una materia bastante... Que va a ser bastante importante para el Nuzlocke. Y vamos a coger un nuevo arma, que este arma es, digamos, secreta. Tienes que saber lo que hay que hacer para conseguirla. Y no mucha gente lo sabe. Así que... Va a ser... O sea, no va a ser un stream como tal demasiado largo y demasiado lleno de contenido. De hecho, voy a ampliar ese fin de semana en algún stream Final Fantasy VII Nuzlocke. Ya que el viernes pasado no hubo y este... Va a ser un poco corto y demás. Ah... Pero igualmente vamos a tener cosas importantes para el Nuzlocke. Vamos a tener esa... Esa materia importante. Ya vamos a ver cuál es. Vamos a tener ese arma importante para uno de los personajes que... Hemos de hecho ahora mismo en el equipo. Y eso va a mejorar nuestra supervivencia un montón. Tanto la materia como... Como el arma. El arma, obviamente, porque vamos a aumentar nuestro daño. Cuando antes eliminemos a los enemigos, eh... Menos golpes vamos a recibir y... Y por lo tanto más seguridad tenemos de cara al Nuzlocke. La verdad es que si nos muere alguien, se nos muere para siempre. O sea, no es para menos. Y la materia... Digo... Bueno... ¿Cómo decirlo? Ya veremos cuál es. Pero en cuanto veamos cuál es... Vais a ver lo... Lo importante que es para este Nuzlocke. Sobre todo específicamente para el Nuzlocke. Ya es buena para el juego. Pero en el Nuzlocke va a ser incluso mucho mejor. Tenemos por aquí a María. Muy buenas. A ver, a ver, a ver... Por aquí... Vale, lo tengo todo... Por aquí le digo... Vamos a seguir con el partner hasta los niños. Vamos a pillar esta materia de atrás, Chocobo. Indispensable para capturar el Chocobo y atravesar la zona del pantano. Donde está el Midgar Shulum. Que... Ya en el juego normal... Es... Lo más probable es que nos mate... Porque... Es que está hecho para matarnos. Ah... Pero en este Nuzlocke no nos podemos arriesgar. Así que con más razón tenemos que capturar ese Chocobo. Ah... Vale, no tengo... Estoy relativamente en peligro. Vamos a tirar cura con todos. Recordad que una de las normas del Nuzlocke... Es que solo puedo utilizar una materia de curación por personaje. En cada combate. Así que con Barret ya no puedo utilizar ninguna... Eh... Ninguna... O sea... La materia de recuperación ninguna vez más. Y voy a hacer ninguna materia de curación más. Pero es que no tengo ninguno más. Vale, hacemos doble Critical y Grand Zero. Vale... En este combate ya vamos a tener el orden del... Vale... En este combate ya vamos a tener el orden del... Vale... Estas armas que no mucha gente sabe... Que se pueden conseguir. Ah... Y... La cual mejora nuestro daño un montonazo... A este principio del juego. Como dije ya en su día... El borde duro... Es un arma que... Es mejor que todas las armas que nos vamos a encontrar... O que nos vamos a poder comprar... De aquí... Hasta el borde mariposa de Cañón Cosmo. Eso es muchísimo. Y si no sabes donde robarla... Eh... No la consigues. O sea... No se puede conseguir a simple vista. Entonces... Eh... Saber donde conseguir estas armas... Es... Puto vital... De cara a hacer este... Este reto en el blog. Aquí otra de las normas del Nuzlog... Es que no podemos utilizar ninguna... Ninguna... Ninguna materia de invocación. Pero no... Pone nada acerca de conseguirlas. Así que... Vamos a hablar con... El puto Chocobo. A ver con que botón... Ahí está. Y vamos a conseguir la primera materia de invocación del juego. Que creo que ya lo hice... Espérate... Vamos a... Con que botón tenía el... Tengo el mando desconfigurado. Ah... Vale... Y esto me da pie a explicar otra cosa. Hace tiempo... Yo ya continué... Este... Aquí tengo el Chocomog. Yo ya continué este... Este stream... Esta serie. Pero como lo único que pude hacer... Es venir al rancho... Eh... Coger la materia de invocación Chocomog. Que se consigue hablando con este Chocobo. Hacen un baile los Chocobos y te la dan. Y... Luego me di cuenta... Que necesitábamos los 10.000 para la materia de Chocobo. No puede continuar... Y por lo tanto no lo subí al canal. Entonces... Básicamente es eso. Hablamos con el Chocobo. Y nos... Harán un baile todos los Chocobos que están por aquí. Y nos darán la materia de invocación a tres Chocobos. Que de todas formas en este Nuzlocke... Debido a las normas no podemos utilizar. Ya hemos hecho el farmeo para comprarle los... Eh... Voy a ir rápido ya porque... Su puta madre. Ah... Para atravesar los pantanos... Eh... Necesitamos... Atrapar un Chocobo. Porque si no los pilla el Megasurlum menos mata. Yo normalmente no paso los diálogos rápido... Pero... Lo estoy resumiendo un poco. Y nos dice que Sephiroth... Que el de la capa negra... Eh... Al que estamos persiguiendo... Ha pasado por... Por ahí. Entonces... Nosotros que lo estamos persiguiendo... Tenemos que pasar nosotros también. Y como no queremos morir... Tenemos que atrapar un Chocobo. Pero para atrapar al Chocobo... Necesitamos la materia de atrás de Chocobo... Que nos vende Chocobili por 10.000. ¿2.000? Vale, he farmeado... Ah... Para nada. Ah... Ok... Ah... El viernes pasado no hice stream de Final Fantasy 7... Porque... Ah... Bueno... 2.000 y verduras. Vale, pero las verduras valen 100. Ah... Sorry... Me he saltado de las normas... Pero no consciente. Porque... Una de las normas es que... Está prohibido farmear... A no ser que sea estrictamente obligatorio. Yo he farmeado siendo estrictamente obligatorio... Pero me he pasado de la hostia. Ok... Ah... Comando Neurona por ahí... Ya me están canjeando. Ah... Vale... Bueno... Nadie ha visto nada... Bueno, eso va para Youtube... Así que... Salvo... Las preguntas que las cortaré. Ah... Tengo el Start en el L... O sea... Tengo el Triángulo en el L1. No sabéis lo mal configurado que tengo el puto mando. Ah... Tu puta madre. Ahí está. Vale... Vamos a equipar la materia de tres chocobo... Vamos a capturar un chocobo... Vamos a pasar por la zona del Migas Sulum... Sin que nos mate. Ya expliqué en capítulos anteriores... Aunque creo que no se vio... Porque no subió ese capítulo... Porque no hizo absolutamente nada... Que... El Migas Sulum... Que es esa serpiente que se pega ahí en el pantano... Ah... Tiene una habilidad económica muy buena... Que nos haría pasarnos todo el puto principio del juego... Sin ningún puto esfuerzo... Que se llamaba Beta... Pero... Si vamos ahora a pelear contra el Migas Sulum... Es un Nuzlocke... Si se nos muere alguien... Se nos muere para siempre... Y aparte... No tenemos la capacidad suficiente... Ni a los niveles suficientes... Como para resistir un Beta... Un Beta... Nos mataría directamente a todo el equipo... Miau... Que pasa gato... Duérmete otra vez cabrón... Ah... Entonces no vamos a arriesgarnos a... Conseguir la habilidad de enemigo Beta... Aunque nos facilitaría el Nuzlocke al principio un montonazo... Entonces vamos a capturar un chocobo... Para lo cual necesitamos... Tener la materia de tres chocobo equipada... A caminar sobre estas huellas de chocobo... Y... Cuando se inicie el combate... Alimentar con una verdura... Del tipo que tengamos al chocobo... Para que esté distraído... Mientras nosotros eliminamos... A los enemigos que hay alrededor... Una vez eliminados los enemigos que hay alrededor... Y... En este combate no lo voy a hacer ya... Una vez... Putos controles mal puestos... Una vez eliminados los enemigos que tengamos alrededor... El chocobo se atrapará solo... Y apareceremos montados en él... Más adelante en el juego... Cuando ya tengamos la posibilidad de guardar chocobos en el rancho... Porque podremos alquilar establos... Podremos mantener los chocobos que capturemos... Y podremos echar carreras con ellos... Y criarlos y demás... Para que sean el chocobo más rápido, más resistente y demás... Ahora al principio... No podemos tener acceso a los establos del chocobo... Así que no vamos a poder criarlos... Lo que quiere decir que una vez nos bajemos del chocobo... Se perderá para siempre... Si tardamos mucho en alimentar al chocobo... Como estáis viendo... Huirá y no podremos capturarlo... ¿Por qué no he querido alimentarle? Porque tengo la verdura guisal al fondo del inventario... Ya que la acabo de comprar... Entonces... Tardaría mucho en echarle la verdura guisal... Seguramente se... Se coordinaría la acción de yo enviando la verdura guisal con el chocobo yendo... Con lo cual... Alimentaría a uno de los elefantes que están alrededor... Y no serviría para nada... Entonces... Primera cosa que tenemos que hacer... Tenemos que alimentar al chocobo rápido... Para alimentar al chocobo rápido... Vamos a poner en elemento... Organizar... Mierda... Putos controles de mierda cambiados... Elemento... Organizar... Tú mismo... Y ahora no sé dónde está la verdura... Aquí... Pues sería más o menos al final... Al megalich... Si no lo vamos a utilizar ni de coña... Hasta que nos vayan a matar... Lo ponemos... En... En el primer hueco del elemento... Ya que... Para tenerlo de forma más... Más rápida además... Antes de capturar el chocobo... Voy a ir a... A descansar en la posada... Recordad que según las normas del newslock... En Twitch... Comando exclamación... Reglas... Solo puedo descansar una vez por posada... O sea... Cada posada del juego solo la puedo utilizar una vez... Sería... Después de una vez... Ya no la puedo utilizar más... Para no abusar de descansar en posadas... Entonces... Esta es la primera y única vez... Que voy a poder utilizar la posada del chocobill... La voy a gastar ahora... Por 100 gil... Y... No llevo un registro de las que llevo usadas... Pero lo llevaba de memoria... Espero no... No colarme en... En el resto de la serie... La posada del chocobill... Está usada... No la vamos a poder usar nunca más... Vale... Ahora tenemos todo el PME y la vida a tope... Vamos a capturar el chocobo... Vamos a atravesar el Mikazulum... Y como al principio del stream os expliqué... Vamos a conseguir un arma... Relativamente secreta... Un arma que... Mucha gente no sabe que existe... Para mejorar... El daño de uno de los personajes que ya veremos... Y vamos a conseguir una materia muy importante para... Sobre todo para este nuzloc... Para el juego base también... Pero para el nuzloc en particular... Muy muy buena... Que aumenta nuestra supervivencia un montón... Y como ya dije... Ahora mismo llevamos en Klaus... El borde duro... Otro arma oculto... Que se obtiene robando... En la... En el edificio Sinra... Y este arma... Que vamos a conseguir ahora... Es de Tifa... Que no lo había querido decir... Y se obtiene robándole a unos enemigos... Que están en el paso detrás del Mikazulum... ¿Qué pasa con esto? Que no mucha gente sabe que esas armas se pueden robar... O dónde se pueden robar... O cómo... El borde duro que llevo ahora... Esa espada que lleva Klaus... Nos mejora el daño hasta Cañón Cosmo... Que es mucho más adelante... ¿Qué quiere decir esto? Que si sabemos a quién robar... Si sabemos dónde conseguir las armas... Vamos a mejorar nuestro rendimiento de la hostia... Durante mucho tiempo... Encima... Te van dando armas para comprar... Durante las siguientes ciudades... Encima... Vamos a ahorrar dinero... Porque no vamos a tener que gastar ese dinero... En comprar esas armas... Las vamos a conseguir de forma gratuita... Solo si sabemos dónde se hace... Con lo cual... De cara a un Nuzloc... Como es este caso... Va a mejorar nuestro rendimiento... Y nuestra supervivencia muchísimo... Ahí ha terminado de consumir la verdura guisal... Pero yo creo que ya lo voy a capturar... Ahí estamos... Muy importante... No pegar al Chocobo... Y... Determinar... Quién va a atacar... O sea... La elección de objetivos... Tenemos que calcular el daño... Con el que se va a morir el objetivo... De forma muy precisa... Si atacamos todos... Con todos los personajes... Al mismo objetivo... Y ese objetivo muere... El resto del ataque se van a redirigir... Entre los enemigos vivos... ¿Qué pasa con esto? Que si se redirigen hacia el Chocobo... Y le pegamos... Huye... Entonces... Hay que elegir... No hacer ataques en área... Obviamente... Y hay que elegir muy bien... Calculando la vida del enemigo... A... Eh... La elección de objetivos... Para no... Pegarle al Chocobo... Vale... Una vez obtenido el Chocobo... Lo único que tenemos que hacer... Es esquivar al... Que está por ahí... Si vamos andando... A... Como es más rápido que nosotros... Nos pilla y nos mata... Pero... Como el Chocobo es más rápido... No voy a... Tampoco amarrearle demasiado... Porque me muero... Y es un Nuzlocke... Se me ha cambiado la cámara... Por los putos controles de mierda... A ver... Era con... Select... Joder... Eh... Tengo el R1 en el Select... Que es una movida... Ah... Estaba configurado esto de la hostia... Vale... Entonces... Eso... Que podemos atravesar esta zona y ya está... Me he tirado dos horas de stream... Para entre las preguntas y esto... Pero bueno... Da igual... Y aquí vamos a ver... Eh... Nos había dicho... El padre de Chocobili... Que al que estábamos persiguiendo... A ese señor de la capa negra... Que... Uh... Había pasado por aquí... Bueno... Por cierto... Por cierto... Como he explicado antes... Lo perdemos... Porque no tenemos establos... Ha pasado por aquí... El señor de la capa negra... Y que ha hecho... Pues... Mira a otro Midgar Shulum... Lo que le ha pasado... Os podéis imaginar un poco... La fuerza de Sephiroth... Con esto... ¿Sephiroth hizo esto? Hay dios... Se arregla la conflicto del mando... Eso... Que me pone nervioso... Imagínate tener que jugar... O sea... Si a ti te pone nervioso... La conflicto del mando... Imagínate yo... A ver... Eh... Bueno... Eso... Eh... Si ya sabíamos que Sephiroth era fuerte... Porque te han explicado... Bueno... Ya hemos visto lo que he hecho... Y que es un antiguo héroe de guerra y demás... Imagínate ahora... Que ha puto... Empalado al Midgar Shulum... En... En un puto árbol... Y lo ha puesto ahí de pie... Para que se vea... Asombroso... Este tipo de sífilo... Es bastante fuerte... Diría... Joder... Eh... Y eso... Yo creo que eso está... Hecho a apuesta... Porque Barret no... Pero bueno... Desmontamos del Chocobo... El Chocobo... Se va libre de nuevo... Y vamos a atravesar esta zona... Ahora bien... Ah... Si queremos continuar sin coger absolutamente nada... Camino de la izquierda... Izquierda arriba... Y salimos de aquí... Si queremos coger... Eh... Esa materia importantísima para el juego base... Y también muy importante... Muchísimo más importante para el Nuzloc... Vamos por la derecha... 100% primero... Y si queremos... Eh... Conseguir ese arma que va mejor al daño de Tifa... De la hostia... Ah... Pues ahora... Robaremos a los enemigos... Porque se obtiene robando... Vale... El arma... O sea... La materia super importante se llama... Larga fila... Y está justo aquí... ¿Qué hace la materia larga fila? Ah... Cómo me mola no hacer... Inciso... Pequeño inciso de media hora... Ah... Cómo me mola no hacer blind runs... Y sobre todo... Jugar a Final 7... Porque es uno de mis juegos... Y porque me hice cada puto pixel... Es que me hice cada puto pixel... Da igual los años que pasen que... De hecho... Eh... Me lo intento pasar una vez al año... Y hace muchísimo que no... ¿Dónde está el puto start? El puto triángulo... Al L1... Si me ha venido... Ah... Eso... Que me es el puto juego de memoria... ¿Qué hace la materia larga fila? La materia larga fila... Hace que ataques con el mismo valor de daño... Desde la fila trasera... ¿Qué hace estar en la fila trasera? Recibes menos daño... Pero... Haces menos daño... ¿Qué pasa con las armas de largo alcance? Pueden atacar desde la fila trasera... Haciendo el mismo daño... Por ejemplo... Armas... Eh... Proyectiles... Como el arma... Asalto de... Barret... Que pone ahí en la descripción... Largo alcance... Esto... Quiere decir... Eso... Te puedes poner la fila trasera... Haciendo menos daño... Y haciendo tú el mismo daño... Porque es de largo alcance... ¿Qué hace la materia larga fila? Igual potencia... Ataque de retaguardia... Ataque de largo alcance... O sea que nos pone el efecto de largo alcance... En el arma... O sea que podemos atacar desde la fila trasera... Recibiendo menos daño... Pero haciendo el mismo daño... O sea que es una materia defensiva... Y para un nuslock en el que no podemos morir... Nos viene de puta madre... ¿Qué vamos a hacer? Eh... ¿Qué hace la tristeza? Eh... Recibes menos daño... Pero cargas la barra de límite más lento... Lo llevo con tristeza... Para que reciban menos daño... ¿Qué pasa con la materia larga fila? Que ahora puedo poner... A Cloud... Que ya estaba en la fila trasera... Pero bueno... Para recibir menos daño... Lo puedo poner en la fila trasera... Como ya estaba... Pero ahora hará el daño que haría en la fila delantera... O sea... Materia defensiva muy buena... Muy buena para el nuslock... Muy buena para el juego base... Y que está... Aquí... Y que hay mucha gente que se la salta... Porque hay mucha gente que... O bien no conoce el juego... No se lo sabe de memoria... Yo no necesito lo que voy a decir ahora... Pero que no lleva... Eh... ¿Cómo lo desactivo? A ver... Con los controles de este puto mando de mierda... Que no lleva... Esto... Eh... Veis... El dedo encima de mi puta cabeza... Y el triangulito verde que indica que puedo subir por ahí... ¿No? Eso se activa... En el juego base me parece que con Select... O... Si... Me parece que con Select... Yo lo tengo ahí en... En... Pulsando joystick... Ah... Mucha gente que... Se pasa el juego entero... Con este desactivado... Hay caminos que se pierde... Yo... Bueno... No lo necesito porque me lo sabe de memoria... Pero igualmente para que se... Para que sea un poco más visual... Lo llevo activado... Entonces hay mucha gente que no ha cogido la materia larga fila... Una materia que es muy buena... Vale... Vamos a coger... Este... Creo que era un Nether... O poción ese... Se nota que hace mucho que no juego porque... Ya no me sé al 100% los objetos... De super memoria... Vale... Y creo... O sea... Estoy un poco frío... Ahora... Voy a decir por qué... Creo que el enemigo al que le podíamos robar... El... Arma nueva de Tifa... No sé si era el dragón ese que estaba volando... O... Unos gordotes que... Van ondeando una bola con cadena... Creo que eran los gordotes de la bola con cadena... Pero por si acaso voy a robarle al dragón... El dragón creo que no es... Creo que es el gordo de la bola... Pero igualmente voy a robar al... Está calculado por cierto que no iba a matar con magia de Matral... Lanzallamas... Habilidad enemiga nueva que podemos aprender con Tifa... Vamos a aguantar el combate con defensas... Hasta que Tifa aprenda esa habilidad enemiga... Se me había olvidado que este dragón era importante para eso... Vale... Ahora como ya sabemos... Para aprender esa habilidad enemiga... Tenemos que esperar a que le haga la habilidad enemiga... Al portador de la materia habilidad enemiga... Que en este caso es Tifa... Ya no podemos utilizar con Barret la magia de recuperación... Y como no me haga rápido el lanzallamas a Tifa... Le van a dar por culo y volveré... Cuando me pueda curar... Todavía me queda una recuperación con todos con Cloud... Por si hay problemas... Hijo de tu puta madre... ¿Quieres atacar a Tifa? Tenemos que esperar aquí... De hecho... Coño... Puedo esperar... ¿Cómo? Con este botón... Puedo esperar robando... Y ya compruebo que... No se lo puedo robar... Ok... Ah... Se me han cambiado ahora con... Se me han puesto las pociones al fondo... Ah... Con el cambio de... Para poner la apertura que será arriba... Eh... Toqué una opción sin querer... Y se me han puesto las... Las putas pociones al fondo del todo... Habilidad enemiga... Aprendida... Lanza llamas... Importante... Robamos éter... O sea que ese enemigo no era... Era el de la bola con cadena... El que yo quería 100%... O sea que sí que me acuerdo... Ah... Vale... Muerto... Ah... Se tapa el materia no se que... Con el wall... Ah... Que se tapa... Que se tapa... Ah... Lo de materia prendida... Nada... Pero eso lo voy diciendo yo también... Es que no sabía muy bien donde poner el este... Así que lo he dejado igual... Vale... Y este objeto... O era un éter... O era una poción ese... Creo que era un éter... Ve... Soy buenísimo tío... Es que soy buenísimo... No sé qué puto objeto del... Este no me acuerdo... Este ya sí que no me acuerdo... Carpa... Ok... No... Así que me acuerdo... Su puta madre... Ah... Vale... Entonces ya hemos cogido... ¿Qué hemos obtenido ya? De lo que prometí al principio del capítulo... Hemos obtenido... Ah... La materia larga fila... Una materia muy importante para el... Para el Nuzloc... Hemos obtenido la habilidad enemiga lanza llamas... Que esto... Lo he recordado la otra vez... Porque lo comenté la otra... En el otro string que no pude completar... Pero esta vez se me había olvidado comentarlo... Que vamos a conseguir más habilidades enemigas aquí... Ah... Y nos falta el arma... Super cheto de Tifa... Para esta zona... Que vamos a conseguir justo ahora... Bueno... Justo ahora en este combate no... Porque no... Ha salido el enemigo... Pero bueno... Vamos manteniendo la vida en... En parámetros altos... Porque... Si se me muere alguien se me muere para siempre... Así que no queremos tomar putos riesgos... Gran tiro de Barret... Matamos al filipollas ese... Y... Cuando vayamos a la zona de izquierda... Nos van a empezar a salir los bichos de las cadenas... En los cuales vamos a robar este nuevo arma de Tifa... De todas formas... Habéis visto que lo comenté en otro capítulo... Cuando equipeé el borde duro... Que ya he comentado que... Nos sirve hasta muy adelantada la... La aventura además... Multiplique por 4 el daño de Cloud... Con lo cual es sustancial... Es la... Estos son los enemigos que se está diciendo... Es muy sustancial ese aumento... Y en un Nuzloc... Que es un reto... En el que... Necesito... La mayor eficiencia posible... Se nota... Se nota... Vamos a ver si lo roba la primera... Que no creo... Va a costar bastante... Va a costar bastante robar estos enemigos... De hecho... El algoritmo de robo de Final Fantasy 7... Es muy raro... Muy raro... Y va... Con la estadística de... Destreza... Más... Eh... Una serie de algoritmos... Jodidamente raros... Que... Vi en un vídeo detallado... Un vídeo... Un vídeo en todo... Que se dedicaba a explicar... Como funciona el algoritmo de robo de Final Fantasy 7... Imaginaos... Ah... Y era... Jodidamente extraño... Vamos a hacer... Comandos de defensa con todos... Mientras intento robar con... Con Tifa... Y esto... Hasta que salga... O sea... De hecho... Una... Gran guante... Ha salido muy rápido... Pues ahí tenemos el gran guante... Un arma secretilla... Tienes que saber a quien robarle... Ah... Que es para Tifa... Y que nos va a mejorar el daño... Bastante... Nos va a mejorar el daño bastante... Y tienes que saberlo... Porque... Apuesto a que nadie aquí del chat... Sabía que... Que este arma se conseguía aquí... Vale... Vamos a derrotar a los enemigos... Eh... Normalmente en robar este arma... Tardo como... Yo que sé... Veinte intentos... Esa vez ha salido a la segunda... O sea que el tiempo que... Que he perdido rajando... Hablando sin parar... El tiempo que gano en... En robar rápido eso... Fuente espíritu... Nos mejora el espíritu... Permanentemente... En un punto... Lo cual está guay... Si no fuera porque... El espíritu creo que mejora la defensa mágica... Y... Bueno y el poder mágico también... Y la defensa mágica... En Final Fantasy VII... Estaba bugueado y no sirve para nada... Así que... Literalmente... Así que... No sé por qué estoy investigando... Cosas que... En las que sé que no hay nada... Normalmente... Normalmente le doy todos los objetos de mejora... A Klaus... Ya que... Es el único personaje en este Nuzloc... Que si se me muere... Como siempre está en el equipo... Si se me muere Klaus... Tendría que pasarme el juego... Con solo dos en el equipo... Porque Klaus siempre está en el equipo... No le puedes sacar de ahí... Entonces Klaus... Es el más importante que sobreviva... Cien por cien... Si no estamos jodidos... Así que siempre le doy todas las fuentes potencia... Fuentes guardia... Fuentes espíritu... Todo lo que hay... Se lo doy a Klaus siempre... Por cierto gente... He notado que el juego está jodidamente alto... Si nadie me ha dicho nada... Es porque se me oye bien por encima... ¿No? Pero creo que el juego está... Absurdamente alto... Avisadme si... Si molesta... O si no se me oye suficientemente bien o algo... Y espero que... Cuando... Bueno cuando estaba hablando... No había volumen de juego... Así que supongo que se me ha oído todo... Vale... Seguimos por aquí... Y por cierto... Putada... La serie entera era para probar... Las normas del Nuzlocke... Pero... Yo creía que el atletico... Costaba 10.000 en vez de 2.000... O sea que... He farmeado de más... Y he contravenido las normas... No conscientemente... Eso es... Es verdad... Pero... Igualmente... Es... Putada esa mierda... Vale... Vamos a salir por aquí... Y vamos a tener una visita especial... Y ya hemos cumplido... Salvo... Con lo de la visita especial... Y con lo de llegar a Fuerte Condor... Que es el final del stream... Hemos cumplido con absolutamente todo lo que dije... Conseguimos arma nueva... Materia super importante... La habilidad enemiga... Y... Falta la visita especial... Que bueno... Ya estamos viendo aquí que son los turcos... Un momento... ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién? Soy uno de los turcos, ¿no? O no me interesa... Ah... Hombre... Yo lo sé... Y ya lo hemos visto antes... Bueno... Si ya lo sabes... Entonces no nos llevará mucho... ¿Dónde está Eris? Supongo que dirá... Ah, no, espera... Si, la recuperé... Os fío... Como tengo en la mente... Es difícil de explicar... La misión de los turcos... Ah... Para el que no haya jugado... Nunca en Final Fantasy VII... Eh... Los turcos son una especie de... Ah... CIA... O sea... Si Sinra fuera de Estados Unidos... Los turcos son la CIA... Son una agencia secreta de... Que hace... Operaciones en cubierto... Como secuestros... Y cosillas... Chungas... Ah... Es difícil de explicar... La misión de los turcos... Secuestros, ¿no? Es cierto... Entre otras cosas... Poniéndolo de forma negativa... Podría decirse así... Pero eso... No es todo lo que hacemos últimamente... Mmm... Si, vamos... Que te ayude Elena un poco, ¿no? Ah, señor... Recordad que la última vez que vimos a los... Bueno... Espera... No, eso no lo hicimos todavía... Casi me cuelo... Está bien, ruda... Ya sé que no te gustan los discursos... Así que no te supuerdes... Entonces explícalo tú, Elena... Ok... Yo soy la misma reciente de los turcos... Elena... Debido a lo que le hiciste... Exactamente... Eso era lo que iba a decir... Pero no... Debido a lo que le hicisteis a Reno... Recordad... En la placa del Pilar... Eh... Tuvimos que derrotar a Reno como voz final... Cuando pasó lo que pasó... Que no me gusta nada de esa parte... Su puta madre... Ah... Debido a lo que le hicisteis a Reno... Andamos escasos de personal... ¿Y por qué me cuenta... Una agencia súper secreta... Todos sus planes... Bueno... No obstante... Gracias a eso... Me extendieron a los turcos... No me interesa tu vida, Elena... De cualquier modo... Nuestro trabajo consiste en... Aplicar a donde se dirige ese piloto... Ah... Gracias... Soy tu enemigo... Gracias por decirme lo que... Vas a hacer... E intentar deteneros a cada paso del camino... Ah... Ok... Un momento... Es justo al revés... Soy vosotros... What? Soy vosotros quienes interponéis en nuestro camino... La coherencia aquí... Y aquí viene Seng... Elena... Hablas demasiado... Ah... Señor Seng... No me sale bien hacer voces... Porque... De hecho no trataba de hacerlo antes... Pero bueno... No es necesario revelar en nuestras órdenes... Lo siento Seng... Todos los personajes tienen la misma voz... Pensé que os había dado otras órdenes... Ahora márchate... Y no olvides rañar tu informe... Ah... Ok... Muy bien Ruda... Eh... O sea... Joder las comas... Muy bien... Ruda y yo perseguimos a Sephiroth... Que se dirige al puerto de Junon... Muchas gracias... Por la información... Elena... No pareces entenderlo... Ah... Un tirito en la puta rodilla... O algo... Lo siento... Mastras... No dejes que se escape Sephiroth... Eh... Muchas gracias por la info... Tenemos que ir al puerto de Junon... A perseguir a... A Sephiroth... Que es también nuestro objetivo... O sea que de puta madre... Como decía Reno... Quería... Como decía Reno... Quería verte después de que salgas en las series que lo provocaste... Te desea mostrar su afecto por todos vosotros con una nueva arma... El... El arma anterior que nos sacó era la pirámide esa... Que si no sabes como lidiar contra ella te mata directamente... Pero... Es un poco puzzle... Un puzzle bastante sencillo por otra parte... Y ahora parece que tiene otra nueva arma... Es exactamente donde nos vamos a enfrentar a Reno... Y va a salir en el siguiente stream... No en este... Así que ya lo veremos... Bueno entonces... ¿Dónde está Eris? Exactamente... Ah... Recordad que me están los putos diálogos de memoria también la mayoría... ¿No iba con vosotros? Nope... Alguien no viene con nosotros... Se llama con los otros... Porque en la configuración de nuestro equipo... Eh... Lo he puesto en el otro grupo... Estaría muy interesante... De hecho lo... Quizá para cuando edite el vídeo... Ah... Fuera de cámaras voy con otro grupo a esta zona... Y... Voy con a Eris para que se vea el diálogo... Pero ya es... Por completar un poco... No sé... Oh... Entonces saludar de la misma parte... Igual lo hago o igual no... Eh... Depende... Porque si me pongo a completar todas las opciones de todos los diálogos... Ah... Me muero aquí... Vale... Aquí hay varios caminos... Así que... Vamos a mirarlo absolutamente todo... Porque si no... Nos vamos a dejar objetivos como... Este elixir... Importantísimo... O como... Esto no me acuerdo lo que era... Una poción ese... Y aquí no había nada más... Así que de puta madre... El elixir es puto vital... O sea... No nos puedo embarazar eso... Vale... Siguiente combate... Y me parece que estoy pegando unos gritos de la hostia... No sé si se me está colando demasiado fuerte por... Por el micro... Pero igual... Igual lo estoy liando... Vale... El magia de matra... Aparte que... Creo que el juego también está más alto... Pero bueno... Te he dicho... Para el Nuzloc... Eh... Conseguir la habilidad enemiga... Otra... Otra de las cosas... Es que... Es que son muchas... Pero... Ah... Para... Para optimizar nuestra eficiencia... De cara a... Mejorar nuestra supervivencia... De cara a... Pasarnos el Nuzloc... Con las normas que están puestas ahora mismo... Ah... Nos conviene hacer ataques en área... Para eliminar de la forma más eficiente y más rápida a los enemigos... Eh... De la forma más... Más eficiente posible a los enemigos... Entonces... Eh... Una de las opciones que tenemos a nuestra disposición... Es... Puto... Triángulo... Ah... Equipar materias ofensivas con la materia a todos... Así... Por ejemplo... Si equipamos... Eh... A... Rayo con todos... Haremos... Eh... El efecto de la magia a rayo a todos los enemigos... ¿Qué pasa? Que... También es importante el aspecto defensivo... Por eso yo llevo recuperar con todos... Y... Debido a las normas... Solo puedo utilizar... Una materia de curación por personaje... Por combate... Entonces... Llevo con... Eh... Todas mis materias todos... Están ocupadas en... En materias de recuperación... Para poder curar... Para poder... Eh... Eh... A... Tener la seguridad de que no me va a morir nadie... Porque si me muere alguien... Me muere para siempre... ¿Cuál es la solución a esto? Una vez salimos de Midgard... El primer enemigo que nos encontramos... Nos lanza... O sea... Nos hace la habilidad... O sea... La... El ataque... Eh... Magia de Matra... El cual podemos obtener... Si tenemos equipada la habilidad... La materia habilidad de la amiga... Y la magia de Matra... Como he dicho antes... Consume muy pocos PM... Es un ataque de área muy potente... Y... Y nos sirve para... Mammorras largas... Porque al consumir tan poco PM... Podemos utilizarlo... Muchísimas veces... Así que... Ese... De cara a este Nuzlocke... El ataque más eficiente... Eh... Para control de... De masas... Para AOE... Digamos... Vale... Eh... Habíamos dicho al principio... Había dicho al principio del stream... Que íbamos a llegar hasta Fuerte Cóndor... Ah... Y no había dicho... No había aclarado si íbamos a hacer el minijuego o no... Eso iba a depender del tiempo... Y el tiempo es... Que miro el móvil... El tiempo es insuficiente... Para hacer el puto minijuego... Así que gente... He cumplido al menos con lo que dije al principio del stream... A pesar de que me puse una meta demasiado corta... Pero bueno... Ah... Lo que vamos a hacer va a ser guardar por aquí... Sé que ha sido un stream corto... Y que la mayoría del stream me estaba respondiendo las preguntas y demás... Pero vamos a guardar por aquí... Voy a guardar en otro archivo de guardado... Para ver si luego en la edición completo con... Con los diálogos de Senj... Si estuviera Eris en el equipo... Vamos a guardar aquí abajo... Puede que lo haga... Puede que no... Depende de como vaya de tiempo... Depende de como vaya de ganas... ¡Suscríbete al canal!